En este momento no tenemos la subdirectora, salió a hacer unas gestiones, pero vamos a aprovechar para agradecerle a todos los padres de familia, a todos los compañeros docentes, a los estudiantes, por el esfuerzo que hicieron durante todo este año. El día de ahora estamos clausurando el año lectivo 2023 con lo que es la vía navideña. Hay mucho espíritu navideño, comida, fiesta, baile, colores y estamos muy contentos, muy felices, sobre todo dándole gracias a Dios por este nuevo año que estamos culminando el día de ahora. Una decoración alusiva a las fiestas navideñas y vemos el contento, profesores, en los niños. Así es, hemos estado muy alegres el día de ahora. Como les dije, hubo baile, hay comida, todo con espíritu navideño. Tenemos una decoración alusiva, el color rojo. Estamos celebrando... ¿Ustedes también andan vestidos de Navidad? Sí, claro. Así es, andamos vestidos de Navidad y estamos celebrando esta fecha tan importante anticipadamente, donde reina el amor, donde se reúna la familia, donde buscamos la paz, la conciliación. Y es muy bueno en los niños inculcar estos principios y estos valores. Bueno, aquí tenemos al presidente del Colegio Estudiantil y que representó también al alcalde de Choluteca durante las actividades cívicas. ¿Me das tu nombre, mi amor? Mi nombre es Alejandro Ezequiel Rodríguez Moncada. Contanos, ¿celebran la Navidad hoy? Sí, muy bonita esta festividad anticipada. Muy bonito, muchos colores. Es que la Navidad es muy bonita. Y mucho, muy bonita se celebró en esta escuela. ¿Te sentís contento de poder también representar en estos eventos a tus compañeros? Sí, muy contento de representar a mis compañeros y también haber representado a mi escuela. Muchas gracias. Bueno, profesor, quiere decir entonces que prácticamente está ya por culminar el año. Bueno, ahora cerramos lo que es la evaluación. En la próxima semana vienen los niños que necesitan retroalimentación, recuperación y terminar de revisar. ¿A una especie de despedida entonces? Es correcto, sí. Ahora con los niños que terminaron exitosamente, pues ellos están despidiendo de la escuela el día de ahora. Mientras el personal docente continuamos con el trabajo administrativo, con la recuperación y preparándonos para la clausura del 30 de noviembre. Hubo comida deliciosa. Nos cuenta que hubo torrecas, que hubo parrilladas, de todo un poco. Hubo de todo. Parrillada, gallina rellena, pollo relleno, nacatamales. De hecho, le invitamos al aula de Quinto II para que podamos degustar unas ricas torrejas de leche que todavía tenemos por ahí. Así que bienvenida siempre. Quiero invitar a la población de nuestra ciudad de Choluteca a que las matrículas todavía están abiertas. Hay cupos todavía para quienes quieren formar parte de esta gran familia. La escuela Dionisio Herrera es la escuela emblemática del departamento de Choluteca. Gracias, gracias compañeros. Volvemos a estudios principales de Canal 6. Gracias, gracias.